El movimiento de la jornada de siembra Y que seguramente después, porque esto es como todo, a medida que se mueven se van sumando Y que lo que significa autoabastecerse, porque lo que se cosecha es para ellos Exactamente, es algo asombroso que el vecino piense en que lo que va a producir va a ser para consumo justamente del propio vecino Eso es una cosa que nos llena de satisfacción, en el caso mío es una alegría poder estar acá en este lugar que uno quiere, que ama Y que bueno, se está haciendo una actividad que a mí siempre me gustó, que es la quinta, la huerta como hacían nuestros padres, nuestros abuelos Así que bueno, estamos súper contentos, el proyecto recién comienza pero creemos que tiene un buen cimiento Bueno, y esto va a estar acompañado por la gente de la municipalidad que entienden el tema Así que bueno, estamos bien y yo creo que vamos a estar mejor Esto marcamos también de que estamos prácticamente ingresando en el mes de marzo Donde todas las actividades se van a ir poniendo en funcionamiento Ya con el salón a disposición y bueno, simplemente empezar a proyectar como arranca Sí, sí, así es, vos lo dijiste bien Ya con el salón disponible, con la gente que va a venir a trabajar desde la Casa de la Cultura Con la escuela que va a estar en funcionamiento y que también lo va a usar Y bueno, en definitiva con todo, porque lo va a usar el centro vecinal, lo va a usar la escuela, lo vamos a usar nosotros Bueno, va a servir para encuentros, para reuniones, el salón es algo hermoso que hay acá en la curva Así que lo vamos a tener que aprovechar al máximo Y bueno, y los vecinos que de a poquito se van prendiendo, ¿no? Hay que darle participación, ellos se van a ir haciendo su propio lugar Y bueno, desde la municipalidad también vamos a contar con todo el apoyo, seguro ¿Hay alguna fecha ya que uno dice, bueno, ahí va a comenzar, o va a comenzar a moverse? Sí, sí, ya la semana que viene vamos a tener, que le vamos a avisar a ustedes para que se lleguen Vamos a tener seguramente un encuentro con los profesores que van a tener actividades Y con la gente de Educación y de Cultura de la Municipalidad vamos a tener un encuentro Así que ahí sería un poco el lanzamiento Vamos a tener una charla, una charla informativa para todos los que quieran ver qué tipo de actividad se van a hacer Y bueno, por supuesto, en esa movida tiene mucho que ver el vecino O sea, nosotros queremos que el vecino se prenda, participe y nos ayude a hacer Porque en definitiva el vecino lo que hace es eso, ayudarte a contribuir A que esto, bueno, sea lo mejor para todo, para toda la gente Bueno, Julio, como siempre, el agradecimiento por las atenciones Y bueno, seguramente estaremos en estos días por aquí para empezar ya a difundir Cómo va a ser el cronograma de actividades en lo que tiene que ver con el centro vecinal Bueno, gracias Videla, como siempre, vos estás dispuesto Y te llegas a todos los lugares donde hay alguna actividad importante Así que bueno, los agradecidos somos nosotros Gracias 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 Gracias